El Señor esté con vosotros, hijos, pidándole perdón a Dios porque hemos pecado, porque hemos obrado el mal. Digan conmigo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que hay pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! 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 y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo, tú eres mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Palabra del Señor.